Tiene que retroceder, porque yo no sé ustedes, para mi casa tiene dueños, y la sangre de Cristo, lo dice el Señor Jesús, Jesús salvador, todavía la sangre de Cristo protege, todavía la sangre de Cristo sigue fluyendo, para protección y cobertura, alguien que grite todo señala a Jesús, todo señala a Jesús, no solo en la creación, ni en el tiempo de Moisés, los profetas hablaron de Jesús, Miquea profetizó de su lugar de nacimiento, Micah spoke about here, of his worshiping, Aleluya, says but you, Bethlehem, says you will have a child, that will be the king of Israel, that will be king of Israel, it was 700 years before Jesus, and Isaiah said in chapter 9 verse 6, for us a child, for us a child is born,